Bueno, ojalá funcione bien. Sí, esperamos que hasta el momento sí ha estado funcionando. Hasta ahorita todo bien. No he parado mi imagen o nada. No, hasta ahorita no. Está bien, vale. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. parece que veo un robo ahí mi estimado ¿cómo estás? ¿todo bien? bien, bien ¿cómo estás tú? ¿cuánto tiempo? ¿cuántos años yo voy ya? estamos aquí no, verdad, no ¿cuántos años yo vamos, verdad? el pelito blanco ya empieza sí, estamos ¿verdad? oye, pero me da mucho gusto verte, Rodrigo pues un gusto un gustazo verte también claro sí, ya veo unas caritas conocidas aquí ya el Juan aquí algunos de Brasil hola, buenas noches sí buenas noches qué bueno lo bueno es que eso, ves es que toda la gente puede puede estar bueno este vamos a dar inicio a a la primera sesión este los demás que se vayan ahí integrando ¿sí? bueno pues este darles la bienvenida a la primer a la sexta sesión ordinaria de la sección de movilidad por parte del colegio de ingenieros civiles del estado de Jalisco ¿sí? entonces darles la bienvenida a todos y voy a cederle la palabra a la directora de la sección la ingeniero este Gabriela Tapia para que nos dé un mensaje gracias 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 buenas noches a todos muchas gracias por por estar aquí presentes conectarse a nuestra sexta sesión ordinaria agradecerle también al doctor Rodrigo Quirardi por su amable aceptación a esta sexta sesión y pues bueno comentarles darles de manera rápida el doctor fue nuestro maestro en nuestro profesor en la maestría de movilidad urbana en cualquier territorio en la universidad de Guadalajara y pues la verdad es un doctor que tiene bastante investigaciones en temas de movilidad y transporte recuerdo que todas sus clases eran reflexión tras reflexión es era muy muy bueno para mí era muy divertido estar en su clase siempre aprender mucho de de todo lo que nos comentaba y siempre como nos comentaba era una reflexión continua agradezco nuevamente el doctor el haber aceptado esta cordial invitación y pues deseo la palabra para que nos lea la asombración del doctor gracias gracias bueno voy a leer un poquito aquí de lo que ha hecho el doctor el doctor Rodrigo Girardi es licenciado en geografía por la universidad estatal pauletina de brasil y maestro en geografía por la misma casa de estudios es doctor en geografía por la universidad autónoma de barcelona y la universidad federal de santa catarina de florianápolis brasil tiene distinción sobresaliente en la tesis doctoral por la universidad autónoma de barcelona posee postdoctorados por la universidad de guadalajara con beca de la institución mexicana de conacit él actúa en líneas de investigación de economía política movilidad y transporte en innovaciones institucionales desarrollo regional y urbano y planeamiento e integración en transportes bajo el enfoque de la geografía radical y teorías gramsianas en específico él investiga el efecto de neuralismo en las instituciones de planeamiento de movilidad y transporte e integrar el grupo de estudios de desarrollo regional e infraestructuras y el grupo de estudios de movilidad y transporte y territorio barcelona ha publicado diversos artículos en forma individual y de forma colectiva así como la publicación de dos libros también ha participado en varios proyectos de investigación como el proyecto de infraestructura de transporte masivo y su afectación a la sustentabilidad urbana en cuestión de la línea 3 del tren en el área metropolitana de Guadalajara al lado del doctor Fernando Calonji es investigador del sistema nacional de investigación SNI nivel candidato con vigencia hasta diciembre del 2020 bueno pues sin más preámbulo pues le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Giraldi y le cedo la palabra para que nos platique un poquito sobre su ponencia vale pues una buena noche a todos es un gusto hablarles espero que pueda pues contribuir un poquito respecto a este tema propuesto entonces más una vez gracias a a la invitación por el colegio de ingenieros a maestra Marta maestra Lupita por el contacto y también gracias a todos los que los que nos siguen en este momento y bueno me gustaría empezar esta charla es una charla sobre básicamente sobre movilidad urbana en tiempos de crisis y de la COVID-19 pero me gustaría empezar diciendo que no voy aquí solucionar ningún de esos problemas que están puestos sino que plantear algunas reflexiones es decir sobre cómo no hemos estado preparados para este contexto y por qué no no hemos podido prepararnos en especial pensando en el sector de movilidad y transporte en la ciudad sí y primero creo que es importante decirles que esta falta de preparación por parte de movilidad y transporte tiene mucho que ver con la estructura previa de la movilidad y de los transportes en Brasil voy a hablar un poco más de Brasil claro y pensando que esta estructura de la movilidad es el espejo de la propia estructura de la sociedad brasileña es decir espejo un poco la estructura de la sociedad entonces eso para empezar los problemas actuales los problemas que vivimos hoy en movilidad y transporte público no ocurre en un papel en blanco tienen una estructura previa y una relación dialéctica con esta estructura ¿verdad? y me gustaría empezar subrayando algunos aspectos que considero importantes primero una cierta modernización un cierto tipo de modernización del transporte público que hubo en Brasil y que empieza ahí más o menos entre los años 60 y 80 durante el gobierno militar brasileño y que es muy importante y que a la vez guarda una relación con otros cuatro procesos muy importantes el proceso de industrialización industrialización que ha creado al final los commutings los desplazamientos casa-trabajo el proceso de modernización de la agricultura en Brasil que ha generado un éxodo rural muy importante y por tanto un aumento muy expresivo de la población urbana esto ha generado también un aumento de lectores de comercio y servicios ha generado una respuesta a partir de políticas de vivienda popular periférica es decir tenemos una serie de otras estructuras espaciales que también importan cuando hablamos de movilidad y esta modernización de la cual les hablaré tiene mucho que ver con este nuevo contexto de explosión urbana es decir de una gran población urbana y de una dinámica urbana más intensa muy temprano se ha estimulado en Brasil los gobiernos han estimulado la producción una producción empresarial del servicio de transporte público por camiones por autobuses ¿sí? eso distintamente de la mayoría de los países de Latinoamérica entonces es un hecho muy importante ¿y por qué se ha hecho? ¿por qué se ha hecho eso al final? porque la producción del servicio de transporte urbano a una baja escala de producción ya no podía dar cuenta de una población cada vez más una población urbana cada vez más grande cada vez más ¿no? entonces era necesaria una escala de producción del servicio de transporte público mucho mayor ¿no? do que el padrón que ustedes conocen el estándar del servicio artesanal por ejemplo del servicio ofrecido por el dueño del autobús que que dirige que conduce el autobús entonces este tipo de servicio va poco a poco dando lugar a un servicio empresa ¿sí? un otro hecho importante en este periodo ha sido la creación de las ¿me escuchan? ¿me escuchan todo bien? ¿sí? sí ha sido la creación de las estructuras de planificación de transporte público es decir el aumento de la complexidad este aumento de la complexidad de la ciudad el aumento de la complexidad de los desplazamientos en la ciudad eso también con que fuera necesario crear instituciones de planificación instituciones de cuerpos de planeadores un poco más complejos multidisciplinares aunque estuviéramos en el régimen militar entonces y de hecho eran instituciones muy centralizadas este es un rasgo del régimen militar entonces esta es la estructura básica sobre la cual se irgue la movilidad y el transporte público en Brasil y cuyo modelo más acabado que ustedes todos conocen ha sido lo de la región metropolitana de Curitiba o sea Curitiba supo plasmar muy bien planificación del suelo y planificación del transporte y solo ha podido hacer también debido a rasgos de su territorio debido a industrialización a generación de commutings muy importantes entre áreas industriales y áreas habitacionales entonces hay múltiples determinaciones que contribuyeron a ayudar a esta estructuración del transporte de movilidad en Brasil aquí algunos hechos más puntuales pero muy importantes entonces en 1977 por ejemplo se hizo el proyecto padrón y que ha sido el proyecto padrón ha sido un estándar para la producción de los autobuses la producción física es decir la ingeniería mecánica de los autobuses y que ha sido muy importante para el aumento de la calidad del servicio y también para la propia producción más amplia la producción en amplia escala de este servicio porque claro como tú vas a planear planificar una oferta ampliada si tú no tienes un vehículo estandarizado entonces esto también es un hecho importante un punto importante que tuvo consecuencias importantes 1985 el vale lo que llamamos aquí en Brasil de vale transporte el vale transporte es muy importante entonces en qué consiste el vale transporte tras la caída de los militares ya en los años 80 se crea un ticket de transporte pagado con 6% del sueldo del trabajador y el restante pagado por el propio empleador esto es muy importante esto por un muy buen tiempo ha salvado las empresas de transporte público de caídas de demanda etcétera todo eso va a cambiar ya hablaré de estos cambios para todos ustedes y ahora les pregunto por qué subrayo estos dos puntos ónibus proyecto padrón y el vale transporte porque son uno dos de los puntos que no hemos logrado superar es decir el gran tema es que estos cambios estas modernizaciones primero no han sido continuadas y segundo no han sido perfeccionadas no han sido perfeccionadas y por eso no han sido capaces de convertir usuarios del coche privado en usuarios de transporte público entonces aquí se estructura un clivaje un clivaje entre usuarios de transporte público y usuarios de autos privados y aún aquellos grandes grupos de personas que no consiguen ni uno ni otro es decir están caminando o sea su forma de transporte cotidiana es caminar nada más y muchas veces caminar largas distancias ¿sí? un otro hecho muy importante para entendernos esta estructura de la movilidad con la caída de los militares tenemos la constitución federal de 1988 ¿no? y esta constitución ha pasado muchas responsabilidades a las alcaldías esto es un hecho muy importante incluyendo ¿qué? incluyendo transporte y tráfico pero ¿qué ha pasado? las alcaldías no tenían ellas ni dinero ni expertise para dar cuenta de estos problemas ¿sí? entonces eso es un problema muy grande ¿no? no tenían capacidad de planificación para dar cuenta ¿no? todo eso coincide con otro problema y un problema en otras escalas que es la entrada masiva de las lógicas neoliberales para dentro del estado brasileño ¿qué eso quiere decir? pues el estado sale de escena ¿no? aquel estado planeador el estado invertidor planeador sale poco a poco de escena y va dejando todo aquel es decir aquel montón de cosas por hacer para las alcaldías ¿no? como estas alcaldías tampoco tienen capacidad de hacerlo en las manos de quienes queda la movilidad y los transportes en la ciudad en las manos de los empresarios de autobuses básicamente es eso es decir quienes de hecho pasan a planear sistemas de transporte público son los propios empresarios pero ¿cuál es el problema de eso? ellos lo hacen bajo sus propios intereses que son intereses de eficiencia económica ¿sí? no son intereses de eficacia social ¿no? entonces son intereses de lucratividad en primer plan ¿no? y ahí claro nos preguntamos siempre entonces ¿cómo un modelo como este ¿no? ¿cómo es un modelo como este la eficiencia económica se sobrepone a la eficacia social ¿qué es que va a pasar? tú tendrás muchos espacios muchos espacios y muchas franjas de demanda no atendidas o mal atendidas por el servicio de transporte público ¿sí? y esto da lugar al surgimiento ¿de qué? al surgimiento del transporte informal de pequeñas camionetas que van a ser transporte informal motos taxi que harán transporte informal y el transporte a pie a larga distancia es lo típico de los años 90 este es lo típico cuadro de los 90 en Brasil luego tenemos ya entrando en los años 2000 2003 de 2003 a 2016 los gobiernos progresistas de Lula da Silva y de Marosef ¿no? ¿y qué han hecho? ¿qué han podido hacer en términos de movilidad y transporte estos gobiernos? bueno hay dos hay dos grandes procesos que pienso que son importantes discutirmos sobre los gobiernos de Lula da Silva y de la presidenta Rousseff primero en el plan macroeconómico entonces en el plan macroeconómico ¿qué se ha hecho? se ha reactivado la capacidad de consumo de la población esa es una primera cosa muy importante y esto se ha hecho sobre todo poniendo en marcha la industria automovilística entonces la industria de coches y la industria de viviendas ¿no? o sea los capitales de bienes raíces ¿sí? han producido mucha vivienda periférica se ha vendido y se ha producido y se ha vendido mucho coche ¿no? en este periodo entonces este es un este es un aspecto ¿sí? de que impactará movilidad y transporte en los gobiernos de Lula y de Rousseff el otro el otro aspecto se refiere a cambios institucionales importantes y que no lograron de todo pero buscaron intentaron dar centralidad a la cuestión urbana dar soporte a la planificación urbana ¿sí? entonces se han creado que el ministerio de las ciudades muy importante se han aprobado los estatutos de la ciudad y de la metrópole que son básicamente marcos legales muy progresistas como soporte de las leyes municipales bajo nociones de justicia espacial en fin son marcos importantes programas como el programa pro transporte secretarías específicas para la movilidad como ha sido la secretaría de movilidad y un programa que poco se habla pero que yo considero muy importante que es el programa de capacitación de las ciudades el capacidades el capacidades tenía por objetivo justamente aumentar la capacidad de planificación de las alcaldías en Brasil ¿no? justo lo que he dicho antes o sea recuperar estas capacidades de los cuerpos técnicos de planeamiento ¿no? entonces son hechos muy importantes ¿no? pero aquí tenemos un otro problema ¿no? ¿cuál es el problema? diferente de los militares las acciones de los gobiernos progresistas democráticos han respetado la pacto ación federativa el pacto federativo ¿no? ¿qué quiero decir con eso mientras los militares actuaban directamente por ejemplo en el suelo urbano ¿no? ellos podían hacerlo porque era una autocracia ¿sí? entonces sí muchas veces lo hacían en el caso del gobierno del gobierno Lula y Rousseff eso no era posible ¿no? tú tenías que respetar ahí entonces la autoridad provincial que aquí llamamos del Estado ¿no? el Estado federativo ¿no? el ente estadual los entes estaduales los entes municipales ¿no? las alcaldías y y también estos gobiernos no han tenido tiempo suficiente para romper ¿no? a su tiempo y en estas escalas los poderes políticos conservadores los conservadurismos regionales los conservadurismos locales sobre todo dominados justamente por quienes los capitales de crisis y los capitales de transporte ¿sí? entonces es difícil promover cambios mucho más profundos pero estos gobiernos necesitarían más acumulación de poder ¿sí? entonces eso ¿no? eso para para traerles un panorama más genético ¿sí? de lo que es esta estructura que influenciará y influenciada por la crisis por la crisis más recientes ¿sí? y todo esto tiene un impacto en algo que quiero enseñar ahora respecto a Lopita que ponga la la primero lo primero powerpoint lo primero tiene dos gráficas pido que pongan por favor estas dos están compartiendo ahí con ustedes no sé si todos pueden ver pero aquí aquí tenemos dos gráficas esas gráficas nos enseñan el porcentaje de viajes en Brasil por móvil son datos bastante recientes ¿no? de la asociación de transportes públicos y aquí tenemos algo muy interesante ¿no? como resultado de todo este proceso que les hablé ahora hace poco tenemos aquí un 28% de viajes por transporte público la gran mayoría por autobuses por camiones y tenemos aquí 25% por autos por coches privados 4% por motos por motocicletas es decir se ve que ya el transporte privado motorizado pasa un poquito eléctrico en porcentajes en porcentuales de viajes esto es interesante ¿no? y claro el VRP a pie ¿no? como con el mayor con el mayor percentual fijaos fijaos que esto es muy importante si ustedes miran un gráfico como este de reparto modal de un país como España o como Alemania seguramente tú verás una relación muy distinta tú verás un percentual un percentaje de transporte público un poco mayor ¿sí? esto es muy interesante se verá transportes públicos con percentual mayor de viajes con respecto a los a los autos ¿vale? pues entonces puede pues eso eso es lo que les quería enseñar con esta gráfica ¿sí? a ver aquí esperto un momento abajo de esta gráfica hay otra gráfica Lupita puedes puedes mostrar hay otra hay una otra pantalla en el mismo powerpoint el mismo powerpoint tiene otra este y en esta fijaos que interesante la otra la de abajo esta aquí tenemos participación del auto privado en el reparto modal este es un dato un poquito más antiguo pero aquí les quiero enseñar un territorio muy concreto de una ciudad brasileña que es Florianópolis fijaos que el nivel de motorización es un 48% está cerca de una ciudad como Chicago o como Melbourne o sea está muy cerca de ciudades anglosajonas que tienen un espacio geográfico un espacio construido mucho más adaptado a la circulación del coche ¿sí o no? y claro Florianópolis es una ciudad portuguesa es una isla con una pequeñita parte continental tiene puentes es mucho complicado para es decir hacer crear fluidez ¿no? en la circulación en un contexto ¿sí? pues eso todo eso para enseñarles un poquito de la estructura ahora hablaremos de cómo esa estructura de la movilidad se comporta en las crisis y ahora vamos finalmente a estas crisis vamos a hablar un poco primero decirles que el transporte público va a sufrir este transporte público estandarizado estándar que está bajo este clivaje social de usuarios sufrirá una gran dificultad de fidelización de sus usuarios o sea tienes un servicio demasiado estándar y que por lo tanto es amenazado por cambios cíclicos de la demanda todo el tiempo ¿sí? entonces les daré un ejemplo hay un aumento de ingresos por ejemplo se aumentaron los ingresos se aumentaron los empleos los empleos formales la gente empieza a comprar coches y motos pues cae la demanda del transporte público y lo mismo con el desempleo tú tienes un gran desempleo que es lo que está pasando ahorita en Brasil entonces tú tienes una caída del empleo formal y una caída del vale transporte y por tanto una amenaza muy grande al equilibrio económico de los transportes públicos o sea en otros términos la oferta de transporte público no ha logrado seguir la dinámica cada vez más compleja de la economía y de la sociedad no sólo de la ciudad sino que de la sociedad en general y pensando en el periodo más recién que yo voy a ubicar ahí entre 2013 y 2014 ¿qué tenemos primero? Tenemos una importante caída de la demanda una muy importante caída de la demanda por el advenimiento de de esto que los que los anglosajones están llamando de más o mobility as a service que son los Uber Lyft Cabify en América del Norte tenéis el Lyft aquí todavía no está aquí está Uber está el 99 que son estos transportes por aplicativo entonces este es un primer punto una primera crisis porque ahí muchos empresarios de autobuses de autobuses dirán aquí que muchos lugares han tenido caídas de hasta 20% de la demanda entonces caídas de la demanda muy importantes debido a estos nuevos servicios de movilidad entonces este es el primer punto segundo punto la crisis política y económica y claro esta crisis política económica que empieza con mucha fuerza en el gobierno Temer y sigue con el gobierno Bolsonaro ¿por qué digo eso? porque es una crisis que tiene mucho que ver con la profundización del neoliberalismo en el territorio brasileño ¿en qué va a culminar esta profundización del neoliberalismo y de la salida del Estado de la de la enmienda constitucional 95 que ha quitado miles de millones de reales de la salud de la educación y de otros sectores va a culminar con nada más que 13 millones de desempleados por lo menos son 13 millones de desempleados ¿sí? 12,6% de desempleo ¿no? y una actividad informal entre comillas ahí uberizada ¿no? o sea los trabajadores que no tienen otra salida que no trabajar para estos aplicativos de transporte solo estos son 5 millones de trabajadores ¿sí? entonces fijaos en un contexto como este hay una caída durísima otra vez de la demanda del transporte público ¿no? entonces ahí primero los mobility as a service segundo la crisis y hoy hay que el proyecto un desempleo hasta finales de este año de casi 17% ¿sí? les quiero enseñar cómo quedó la demanda de los transportes públicos en este período recién fijaos fijaos aquí la caída de la demanda en algunas ciudades de Brasil desde el inicio de las acciones de aislamiento fijaos aquí Río de Janeiro 72% ¿no? São Paulo 77% ¿no? de caída de la demanda son caídas espectaculares de la demanda ¿no? del transporte público ¿sí? y claro este es este es porcentajes van cambiando ¿no? aumentan quedan un poco pero son asimismo números muy muy expresivos ¿sí? son números muy expresivos y que afectan de modo durísimo a la a la economía de los transportes públicos ¿no? Pues siguiendo siguiendo ¿no? ¿qué es que este contexto nos enseña al final? Primero nos enseña la contradicción esencial de un servicio de utilidad pública ¿no? que es el transporte público al final que no es un servicio que se sostiene solo por el libre mercado ¿no? él necesita mucho del Estado él necesita del Estado porque necesita porque necesitará ahora de las subvenciones necesitará de un sistema de sistemas específicos de higienización ¿sí? China China está aprovechando mucho bien este momento para aplicar tecnología ¿no? en los transportes públicos en la movilidad en sus estaciones de metro en sus autobuses en sus trenes ¿no? entonces robots escáner térmicos inteligencia artificial están aprovechando para hacerlo ¿no? están aprovechando esta crisis ¿no? esta pandemia para aplicar tecnología para usar tecnología y con esto hacer mover un poco la rueda del desarrollo ¿no? aquí no estamos aprovechando eso ¿no? no estamos aprovechando todavía el neoliberalismo sigue como la ideología dominante dentro del estado ¿no? ahora un poquito más allá del transporte es que les he hablado mucho de transporte público hasta ahora también me gustaría hablar sobre la movilidad porque claro transporte es una parte de la movilidad ¿no? ¿Hola? transporte es una parte de la movilidad ¿no? y primero de todo decir que el estado brasileño no ha creado las condiciones para la gente quedarse en su casa es decir esta cuarentena no es totalmente efectiva ¿no? y pensar en esto es pensar en movilidad ¿no? si estamos pensando en eso en cómo hacer con que la gente se quede en casa con que la gente haga su reproducción social con seguridad es también pensar política de movilidad para un contexto de pandemia ¿no? creo que eso es importante ¿no? entonces ahora el último el último imagen que quiero compartir por por favor Peter sí aquí tenemos un mapa de Brasil ese mapa está en internet para quien para quien quiera acompañar día a día que es un mapa del índice de aislamiento social ¿sí? entonces fijaos fijaos cómo es bajo el el aislamiento social en Brasil estamos aquí con entre treinta y cuarenta y pico por ciento de aislamiento es decir esa gente que está en la calle que va es decir que tiene que ir al trabajo que no tiene otra opción que no salir para trabajar los gobiernos y el gobierno federal en especial no ha creado ningún sistema de seguridad social para que la gente se quedara en casa ¿sí? entonces están en la calle van de transporte público un transporte público cormatado de gente porque tampoco los transportes públicos han sido suspendidos en el país no funcionan pocas ciudades han suspendido y tenemos ahí mucha gente muriendo por por cuenta de eso ¿sí? entonces pensando en esto pensando en esto una opción que me parece central y fundamental pensando en planear movilidad y en la planificación de la movilidad es trazar el perfil de la movilidad de los que se mueven perfil de la movilidad sobre todo de los infectados y también de los más próximos de las personas más próximas a estos infectados sabemos que hay mucha investigación que está siendo hecha sobre sobre el coronavirus y una de ellas nos enseña que por ejemplo la tasa de excreción viral ocurre en especial en el primer y segundo día después de la infección entonces piensen ustedes en uno o dos días tú te mueves mucho tú te mueves mucho es decir cuando tú percibes los síntomas y te enfermas el virus ya se ha difundido ya se ha transmitido a otras a otras personas por eso la importancia de trazar un perfil de la movilidad pero trazar un perfil de la movilidad el tipo de trabajo los ingresos la edad los modos de transporte más utilizados si es transporte público las líneas de los transportes públicos si es coche cuánto usa coche los horarios trazar el perfil de la movilidad que es que exige exige una estructura de planificación que es lo que no tenemos no tenemos a contento una muy buena estructura de planificación si tuviéramos la capacidad la capacidad de hacer esto en cada municipio pues podríamos incluso crear estoy aquí pensando podríamos crear mapas de calor por ejemplo con espacios de riesgo potencial apuntar los lugares los lugares más peligrosos los lugares de mayor riesgo los lugares que son super spreaders del virus las líneas de transporte público más colmatadas y que necesitan más cuidados más higienización y etcétera y otras cosas podrían ser ser hechas con esa con esa información pero todo depende de una inteligencia de estado que no tenemos una base de datos pública entonces no se trata aquí de las empresas de transporte público que son privadas se trata de la presencia del estado en el planeamiento si entonces eso bueno caminando ya un poco ya para el final quiero decirles que la palabra clave en este momento es capacidad de planificación e inversión si yo creo que esto es muy es muy importante y como se crea no es planificación ¿cómo se crea tradición de planificación? con inversión en planeamiento no podemos crear en dos días tradición de planificación todo esto lleva tiempo lleva gobiernos dedicados a hacerlo les doy un otro ejemplo que también es interesante si tuviéramos capacidad para crear proximidades urbanas a lo mejor tendríamos otro nivel de infecciones porque claro las proximidades urbanas basadas en micro desplazamientos posibilitan a que tú no necesites a todo momento estar ahí en los transportes públicos que están todos llenos o sea tú pasas menos riesgo tú te arriesgas menos si tú tienes proximidad si tú tienes si tu trabajo es más próximo a tu a tu casa si tu reproducción social es más próxima a tu casa ¿sí? pero para eso igual es necesario crear condiciones es necesario enfrentar ciertas fuerzas ciertas fuerzas políticas regionales locales incluso nacionales y que necesitan acumulación de poder político de las fuerzas progresistas ¿sí? entonces eso ya caminando para el final de la charla decirles que no es un tema sencillo no no ha sido aquí mi objetivo dar respuestas definitivas no no tenemos un el tiempo de reflexión suficiente para eso no tenemos investigación suficiente para eso todo es muy recién pero decirles que hay algunos parámetros hay algunas cosas en las cuales podemos nos sostener primero la primera de ellas la COVID-19 no es la única crisis yo hablando especialmente de Brasil la COVID-19 ha profundizado una crisis económica ¿sí? y ha profundizado también una crisis específica del sector de transporte público y movilidad que ya venía en curso ¿verdad? para salir de esta crisis para el periodo posterior será necesario algunas acciones conjuntas que tampoco se basan solamente en la ciudad yo distingo cuatro cosas que pienso son fundamentales la primera la primera de ellas generar empleo y generar ingresos ¿sí? son estas las son son estas acciones que no están solamente en la escala de la ciudad dependen de dinámicas nacionales de desarrollo nacional la segunda subsidiar a los transportes públicos ya creo que no podremos escapar de esto ¿no? porque claro con la caída de la demanda ¿no? ¿cuál será la tendencia con la caída de la demanda? que los empresarios de autobuses force force una disminución una reducción de líneas y una reducción de horarios de los autobuses de los transportes públicos ¿sí? entonces será necesario para mantener la justicia social en los transportes subvención subsidio tercer punto crear tickets de transporte gratuito a los desempleados ¿no? porque claro tendremos ya tenemos una masa de desempleados muy grande y esas y esas personas necesitarán buscar empleo necesitarán ir a sus trabajos a sus nuevos trabajos es decir necesitan de una forma tener acceso a las oportunidades de la ciudad en cuarto punto estimular las proximidades urbanas creo que esto es una otra cosa que el planeamiento urbano brasileño brasileño por mucho tiempo ha cerrado los ojos pero con toda esta crisis tendrá que empezar a hacerlo con un poco más de seriedad pues es esto pero no se engañen la salida la salida de esta crisis de este conjunto de crisis no es una salida estrictamente técnica o tecnológica la salida está en la política esto es lo que les digo una cosa que siempre digo la técnica y la tecnología no viene volando por el aire la técnica y la tecnología existen y dependen sobre todo de las decisiones políticas ¿sí? pues es eso lo que lo que gustaría decirles por aquí acabo entonces esta presentación gracias muchas gracias doctor por su participación muy interesante lo que nos acaba de compartir y bueno ahora voy a continuar este primero dándole también la bienvenida y agradecerle que está ahí conectado también al doctor este Rodolfo Aceres que es el coordinador del doctorado de movilidad urbana transporte y territorio de la UDG gracias por acompañarnos y bueno voy a pasar a la sesión de preguntas y respuestas por favor les voy a pedir que si alguien quiere hacer alguna pregunta pues que levante la mano o me haga la indicación o pueden poner sus preguntas a través del chat y les doy y yo les doy todo ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí yo correcto cierto buenas noches a todos su palestra es muy interesante y has hablado mucho sobre el problema de los transportes en la COVID-19 la cuestión que me incomoda es justamente las acciones de las instituciones públicas del transporte porque en la en mi ciudad una institución pública ha hecho un estudio de origen destino y la institución no ha presentado los fluxos de facto sólo presentó el tiempo de viaje kilómetraje kilómetraje de corrida y los horarios que efe hecho de estudio o sea una tarea atípica de un órgón que no resta la competencia de los transportes en una institución que hace pesquisa no más instituciones de movilidad movilidad urbana entonces la cuestión es las tareas atípicas de las instituciones públicas son prejudiciales en ese sentido ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver le cedemos al maestro Gustavo Jiménez Sí Bueno muchas gracias por la invitación y Rodrigo es muy interesante tu presentación yo rápidamente comentar creo que hacen el clavo en el término de decir que el tema de la movilidad no solamente está relacionado con una política de transporte sino que tiene que ver con temas políticos sociales y pues está muy vinculado a las desigualdades sociales sobre todo bueno en Brasil a partir del 98 ¿Verdad? vinculado al gobierno de Fernando Enrique Carlos y la acrecentada neoliberalismo y como eso ha aumentado las desigualdades sociales en el país pero bueno también en América Latina es la región más desigual del mundo y esto tiene consecuencias sobre todo por las vulnerabilidades que quedan en evidencia ahora mucho más pero ya eran antes de la crisis que estamos viviendo la crisis ya existía mi pregunta es relacionada a ese sentido vos decís digamos de uno de los puntos que podría ayudarnos a el tema de la crisis es darle a las personas algún tipo de incentivo para el tema del transporte para que puedan movilizarse de una mejor de una mejor forma como hacer esto con un estado cada vez más debilitado que se queda sin recursos para atender estas políticas sociales sobre todo porque ha sido desmantelado en gran medida y generalmente cada vez tiene menos recursos insisto para atender este tipo de asuntos ¿cuál sería como una forma dentro del esquema que tenemos actualmente de los estados que puedan atender estas necesidades muchas gracias vale contestamos esas preguntas doctor y pasamos a otras o pasamos a le paso todas las preguntas y al final contesta no sé qué pues si alguien más quiere preguntar ahí si tienen que ver una con la otra ya voy voy articulando ¿alguien más tiene una pregunta? por ahí creo que el doctor Rodolfo tenía esto no bueno creo que ahorita si nos quiere contestar esas vale si si la verdad es que tanto la pregunta de Gustavo como la pregunta de Juan tienen mucha relación pues voy a empezar por la de Gustavo me ha cuestionado sobre el neoliberalismo en América Latina como eso afecta los transportes y la movilidad y caímos siempre en la cuestión de la falta de recursos no es verdad Gustavo pero si esta es siempre la esta es la la pregunta de un millón de dólares pero cómo hacer las cosas si tú no tienes recursos verdad pero creo en mi mirada esta es un poco este es un poco el discurso justo de la estructura política neoliberal es siempre eso que siempre eso lo que los políticos neoliberales como Cardoso como Serra como Bolsonaro este este señor que ahí está todos estos siempre van a decir eso oye pues no tenemos no tenemos recursos no tenemos dinero pero eso no es verdad un país como Brasil o mismo un país como México son países territorialmente extensos tenemos grandes territorios y estos territorios tienen como te puedo decir tienen activos naturales que por sí solos son grandes fuentes de riqueza si otra cosa tenemos un mercado interno tenemos una demanda reprimida interna enorme de gente para consumir muchas cosas aún hay gente que nunca ha tenido un ordenador por ejemplo en Brasil hay gente que nunca ha tenido un coche una moto hay gente que nunca ha tenido a ver que no sé hay gente que no ha tenido una nevera todavía es decir entonces el país el país la estructura política cuando tienen gobiernos de verdad progresistas lo primero que hacen es movilizar toda esta cadena de producción es decir vamos a movilizar lo que tenemos de cadena de producción para generar la riqueza necesaria para entonces poner dinero en la mano de la gente entonces es un poco es un poco de trampa este dicho ah no tenemos dinero ah no tenemos dinero es una trampa de una mirada que piensa el estado como si el estado fuera no sé una una empresa una empresa privada cualquiera que tú tienes que estar pensando ahí todo el momento cuánto entra dinero cuánto sale no es así tú puedes crear riqueza con con acciones anticíclicas tú crees riqueza con eso México igual si un político mexicano te dice que México no tiene dinero pues tú no puedes creer en eso no puedes tenés el Golfo el Golfo de México no es posible cuánta riqueza natural hay ahí aquí Brasil tiene el Presal que ha sido descubierto a poco y que ha sido dado dado en la mano de las de las empresas internacionales con mucha facilidad por este gobierno que ahí está y luego esto tiene que ver un poco con la con la pregunta de Juan también ah pero y las las instituciones de planificación de la movilidad y de los transportes ¿por qué no hemos podido tanto aquí como ahí ¿no? estructurar ¿no? instituciones de planificación multidisciplinares muy bien equipadas ¿no? muy bien equipadas y con un cuerpo profesional capaz de dar cuenta de los retos que se ponen delante de ellos ¿por qué no hemos podido? porque no está en la prioridad de estos gobiernos no es prioridad o sea el desarrollo de una fuerza de trabajo con tiempo disponible no sé si me hago entender el desarrollo de un tejido social que tienen personas con tiempo disponible ¿no? no está en la prioridad de estos gobiernos está en la prioridad de los gobiernos europeos de los gobiernos ahora asiáticos crear proximidad entre casa y trabajo condiciones de proximidad donde no es posible crear proximidad crear sistemas de transporte público que de verdad consigan relativizar las distancias con confort con higiene con bajo coste ¿no? estos países si se preocupan con eso ¿por qué? porque quieren fuerza de trabajo que tenga tiempo que tenga vida disponible tiempo tiempo de vida disponible porque con tiempo de vida disponible tú consigues no solo trabajar mejor sino que estudiar mejor hacer un montón de cosas que tú quieres estudiar los idiomas que tú quieres pues tú puedes perfeccionar tú puedes perfeccionar tu propia actividad laboral y productiva ¿sí? esto es cosa de países que quieren tener fuerza de trabajo de alta calidad pero vendiendo nada más vendiendo cosas de hacienda no tenemos una estructura productiva que demanda eso por eso necesitamos de industria de tecnología industria de productos de alta tecnología tenemos que desarrollar esas cosas porque eso demandará fuerza de trabajo de alta calidad demandará gente con tiempo o sea gente que da calidad a su tiempo no sé si me hago entender no sé si es que hace mucho tiempo que no hablo español tanto tiempo hablando español bueno un poco eso por eso tampoco Juan tenemos estructuras de planeamiento adecuadas es mi mirada he ido un poco al modo de la formación socioespacial para explicar eso pero es eso lo que pienso gracias doctor a través del chat había una pregunta Beatriz Mora lo felicita por la ponencia y le pregunta cuál es la opinión del Tren Maya del gobierno federal mexicano no sé perdón perdón no entendí cuál es cuál es su opinión del Tren Maya del gobierno del gobierno mexicano no sé cuál es mi opinión sobre la mi opinión sobre el gobierno mexicano sobre el Tren Maya de el Tren Maya no está enterado no está enterado no ok qué es el Tren Maya no sé este es bueno es un proyecto que aquí no que es este en el gobierno federal mexicano que está proyectando es un Tren este que más que va por la digamos en la parte sur hacia el sur del país que conectaría creo que son no estoy bien segura si son tres o cuatro estados y bueno lo que pasa es que cruza por áreas o zonas que son de este de cómo se dice de ay se me fue la palabra son de reserva natural de reserva natural exactamente vale y otro tema es que el Tren está planificado para que sea de diésel cuando ahora la tendencia es que vayan más hacia apostarle a energías limpias y que fuera un tema eléctrico pero nuevamente por el tema de del dinero y el recurso se está justificando que un tren de diésel pase por una reserva de la biosfera en una de las pocas áreas que tenemos con este ecosistema que viene siendo la parte sur eso es así como el lado de las personas que se están contraponiendo al desarrollo de este tren pero por el otro lado el discurso del gobierno federal es que toda la zona sur de México ha sido olvidada por gobiernos anteriores porque la mayoría del recurso siempre se ha ido hacia el norte y hacia la parte este del país y todo el sur pues en comparación y en proporción lo que ha recibido es muy poco entonces lo que detonaría este tren a través de la movilidad y la conexión y esa accesibilidad que se llegaría con todos estos estados pues es detonar también desarrollo económico en una zona que nunca se había visto no sé si le quieran sumar algo más pero es es un poquito el contexto vale vale sí pues tendría que leer un poco más buscar un poco más para para hablarte de una forma más asertiva sobre este proyecto tendría que hay que son cosas que hay que ver el proyecto de hecho pero pero sí creo que he estado en México y he conocido un poco del contexto mexicano y de hecho México tiene muchos retos también así como Brasil tiene México tiene muchos retos en términos de desarrollo no sé si no estoy seguro pero me parece que uno 60% de la datos de la OCDE que son normalmente son son muy conservadores ¿no? Unos 60% de la fuerza de trabajo es informal ¿no? Es decir eso es un problema grave ¿no? de una economía nacional porque al final el estado arrecada poco ¿no? y claro los transportes al final conectan capital conectan fuerza de trabajo conectan cadenas de producción pero hay que hacerlo siempre con la tecnología punta de preferencia ¿no? hasta hasta para que tú puedas absorber esta tecnología de punta ¿no? y ahora cuanto más limpia mejor ¿no? habría que ver habría que ver hay que ver un poco qué decisiones al final va a tomar el gobierno vamos a ver pero lo siento que no estoy totalmente enterado de este proyecto pero es interesante voy a mirar voy a buscar sobre esto si ojalá tenga oportunidad de darle una mirada es muy interesante y muy controversial el proyecto para que después nos platique su opinión gracias gracias doctor le voy a ceder el micrófono al doctor Rodolfo a sabes que por ahí a Rudo mi estimado Rodrigo ¿cómo cómo vas? bueno pues muchas gracias por la la plática creo que bueno siempre es es muy valiosa tu tu mirada ¿no? cuando lo cuando platicamos acá en México en clase o fuera de clase bueno siempre aprovechábamos esa digamos visión tuya ¿no? a lo mejor de un país que puede tener también algunas similitudes como bien señalabas y bueno y también muchas diferencias con México y bueno me parece muy interesante que nos hayas dado un panorama también muy general acerca del contexto brasileño ¿no? porque bueno buena parte de lo que a lo mejor estamos este de los retos digamos que tenemos que cumplir o afrontar estamos trabajando estos temas pues es tratar de ver cuáles son digamos esas conexiones en el contexto más amplio ¿no? económico social político y bueno cuando te referías ya al tema del COVID y de todas estas situaciones que digo nos han tomado como bien dices por sorpresa y falta mucho por hacer por investigar etcétera pero me quedaba un poco con esta inquietud acerca de por ejemplo algunos aspectos éticos de el tratamiento que se puede digamos este digamos dar a el manejo de algunas aplicaciones ¿no? parece que es un debate que ha estado por ahí presente en varias en varios países es decir por un lado bueno a lo mejor podríamos tener una cierta digamos medida de prevención si conocemos por dónde nos movemos o en dónde estamos dónde nos movemos o a lo mejor nos quedamos inmovilizados ¿no? pero también qué tanto digamos esto podría generar ciertas cuestiones digamos de un no sé autoritarismo de expresiones de autoritarismo de control incluso a lo mejor hasta por las corporaciones que bueno prácticamente conocen casi todos si no es que todos de nosotros entonces bueno no sé si por ahí hubiera algo que nos pudieras compartir Rodrigo acerca de de estos debates cómo se han a lo mejor presentado en en Brasil y bueno muchas gracias es otra vez un placer este poder verte escucharte bueno ¿hay alguien más? creo que sí Jessica creo que Jessica a ver les tenía por ahí una pregunta hola mucho gusto la verdad estuvo magnífica la ponencia mi comentario va enfocado respecto a lo que usted comentaba sobre las estructuras de la planificación sobre esa inteligencia del Estado la presencia del Estado en la planeación y cómo él debe de tener la capacidad de poder detectar las proximidades del urbanismo de la población de los desplazamientos y bueno mi pregunta va dirigida si usted tiene o ha logrado plantear en el gobierno una metodología que ayude a reestructurar el desarrollo urbano enfocado a la movilidad y al tejido social puesto que creo y que ya lo han comentado bueno todos tenemos como esa misma perspectiva y digo así es son muy débiles nuestros gobiernos actualmente en Jalisco bueno tenemos una crisis como en todo el mundo pero se ha caracterizado Jalisco por el tema de los presupuestos que no se vean reflejados afuera no se vean reflejados en la movilidad caso contrario está subiendo el precio del transporte público la población se toma en cuenta solo cuando va a haber votaciones pero bueno para implementar todo tipo de infraestructura vial de cualquier tipo que corresponda la gente no es como la más consultada entonces de alguna manera también Brasil ha tenido estos problemas y es interesante ver su punto de vista saber su punto de vista desde el planteamiento y el problema que ha tenido Brasil es una economía importante para Latinoamérica la primera entre las primeras también México si no me mal recuerdo la tercera entonces bueno hay muchas similitudes hay muchos retos como usted lo menciona por ejemplo el tema del Tren Maya que se ha politizado mucho más por la funcionalidad a la gente no le interesa la funcionalidad sino politizar el tema desconoce en realidad desconoce técnicamente qué es cuál es la función del Tren Maya pero la gente opina políticamente hace campaña con los temas igualmente con los temas de infraestructura en el estado en Jalisco Jalisco como tú lo mencionabas es un estado que se caracteriza monetariamente por no tener tantas carencias como otros estados en la República Mexicana sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara y aún así tenemos el discurso de no hay dinero aquí no hay lana o sea no pida nada porque aquí nunca hay lana y eso sabemos que es una mentira o sea conocemos conocemos la estructura o al menos que nos tomamos el tiempo para poder analizar un poco el lugar del que vivimos que es como todas las personas que están aquí presentes que por supuesto están súper súper enteradas de lo que sucede aquí en Guadalajara pues bueno tienen el conocimiento de lo que yo también les estoy comentando y mi pregunta va enfocada hacia si existe una metodología que se haya trabajado en Brasil respecto a la movilidad y al tejido social nos puede contestar doctor sí nadie más pues voy a empezaré con la con esta cuestión de 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 Jessica Jessica ha hablado de la debilidad de los gobiernos de las instituciones de planeamiento desequipadas prácticamente en toda Latinoamérica somos muy desequipados para para esta tarea y esta tarea tan difícil de de hacer planificación del uso del suelo creo que es un poco eso que que ella comentaba uso de suelo es decir saber utilizar integrar uso de suelo y movilidad los grupos sociales que ocupan los contenidos sociales de este suelo y la movilidad porque no lo hacemos bien eso yo no sé tanto si es una si es una cuestión científica a mí me pareció que cuando tú has dicho la palabra metodología me pareció será que no tenemos una 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 ciencia capaz de hacerlo yo creo que no yo creo que ciencia tenemos tenemos muchas buenas universidades tenemos ahí la UDR por ejemplo es una estupenda universidad aquí en Brasil las universidades por donde he pasado es la la estadual la universidad estadual paulista en São Paulo estupenda universidad federal de Santa Catarina aquí donde hice el doctorado igual o sea tenemos cerebros sí para hacerlo yo creo que no es tanto la metodología es es lo que he dicho más al final de la charla o sea tenemos problemas políticos yo creo que la cuestión es mucho más política de lo que se piensa y mucho menos técnica y mucho más política es decir cómo crear cómo crear una hegemonía de poder progresista en el espacio urbano pues claro hay un montón de teóricos que ya nos nos hacen preguntar cosas así hay muchos teóricos ahí tanto teóricos más al centro teóricos más a la izquierda teóricos más leninistas otros menos menos leninistas menos marxistas o sea hay muchos siempre esta pregunta cómo crear hegemonía progresista en el espacio urbano para promover esos cambios yo pienso yo yo algo que también creo que he dicho en esta charla crear este poder crear este poder no es algo que se logrará solamente en el espacio de la ciudad si estamos pensando en crear hegemonía de poder progresista de izquierdas solamente en el territorio de una ciudad y con esto resolver solucionar los problemas de la ciudad yo creo que no es eso el camino no es ese el camino la ciudad no está aislada la ciudad no está aislada y aún más hoy o sea hoy hoy todo funciona prácticamente en red entonces tú tienes redes de ciudades con cadenas de producción con redes redes políticas o sea es todo el territorio es todo muy complejo no es poniendo un super arquitecto en una ciudad que tú vas a solucionar estos problemas que tú planteaste es decir es mucho más complejo vamos ahí al problema nacional incluso vamos a otras saltamos escalas me gusta una cosa que me gusta mucho de la geografía de pensar desde la geografía es eso la geografía tiene mucho este este perfil de ciencia este perfil de saltar escalas para intentar pensar un problema pero tampoco si solamente tenemos un presidente de la república progresista y de izquierdas tampoco funciona tampoco funciona mira la complexidad de eso no funciona es decir tenemos que crear cohesión en toda una sociedad o de una parte importante de la sociedad para poder mover las cosas si no pasa lo que está pasando aquí por ejemplo aquí aquí tenemos un señor que es es decir es la la chatarra de la sociedad está en el poder en Brasil más o menos es eso pues eso no sé si he contestado bien no sé si he entendido bien pero eso no sé metodología creo que tenemos muchas ciencia creo que tenemos ¿sabes? sí sí va enfocado hacia esa dirección y coincido bastante con que el tema es totalmente político o sea desafortunadamente por lo menos Jalisco se ha caracterizado confrontamientos con el gobierno federal y ha sido difícil o sea ha sido difícil porque tenemos dos gobiernos que no funcionan o sea no funciona nuestro gobierno estatal y no funciona nuestro gobierno federal entonces uno uno de izquierda de alguna manera progresista como tú lo mencionas y el otro también de izquierda de una manera alineada o a la derecha no funciona no se preocupan más por lo político que por lo técnico no hay tejido social es muy es muy complejo creo que esta cuestión de Jessica es una esto es una cuestión para una charla una otra casi otra charla porque acabamos entrando en el tema incluso de la geopolítica de latinoamérica y la geopolítica de la américa no solo de la latinoamérica tendríamos que hablar de imperialismo tendríamos que hablar de gobiernos fantoches tendríamos que hablar de capitalismo de vigilancia que esto creo que ahora hablaré con Rodo un poco y tendríamos porque claro hay muchas cosas están pasando tú tienes incluso gobiernos gobiernos que deberían ser de izquierdas pero hubo un esquema tan bien montado que se puso la trampa que es el caso de Ecuador por ejemplo no sé si están si ustedes están enterados pero en Ecuador el el presidente el presidente y su partido socialistas han apoyado a un a un tipo que subió al poder e hizo al revés de lo que ha prometido que Lenin Moreno Lenin Moreno ha subido gracias a al presidente como se llama siempre se me olvida su nombre el presidente de Ecuador este Correa Correa ha sido apoyado por Correa o sea pero mira lo que está haciendo entonces es muy complejo yo acabo creyendo que de hecho necesitamos concientizar nuestro papel de intelectuales como intelectuales de la universidad y todo es concientizar muy bien a la gente de lo que es necesario es necesario salir a la calle parece hasta parece una una paradoja estamos en cuarentena pero necesitamos salir a la calle es decir son paradojas de la de la vida política y sobre la pregunta de Rodo este problema del del autoritarismo lo que preguntó el doctor Rodolfo se entiende bien la pregunta de él va en dirección a los aplicativos es eso o sea estos aplicativos estas inteligencias artificiales aplicativos de smartphone que por un lado podrían y pueden ayudar a entender la movilidad en tiempos de crisis la movilidad y pueden inclusive incluso controlar hacer el control de la movilidad en un contexto de pandemia yo he visto que los singaporeños me parece singaporeños los chinos y no estoy seguro si los surcoreanos están pero en singapur me parece que está muy bien desarrollada esta cosa de utilizar los dados de smartphone tailandia si no me estoy equivocado también para saber cuánto la persona ha caminado y cuánto ha salido de la cuarentena algo así ¿no? alguna cosa así pero no sé yo no sé si esto me preocupa tanto yo no sé a mí me preocupa mucho más estas grandes corporaciones o sea facebook google o sea que están ahí controlando esta una red mucho más amplia una red mucho más amplia y lo que es interesante la gente muchas veces no se fija el estado no tiene esos datos o sea son datos tan complejos de perfiles de las personas ¿no? de perfiles de consumo de las personas de perfiles incluso de ideología de todo pero el estado o sea no tiene no tiene nada de eso que entiende eso son las empresas esas grandes empresas el Uber vamos a pensar el Uber por ejemplo el Uber tiene todos los datos que tú puedes imaginar de desplazamientos de las personas en sus coches y él no comparte estos datos con la sociedad trata esos datos como segredo empresarial esto sí me preocupa más esto me preocupa más porque están utilizando mira esto mira que cosa grave que cosa es muy serio eso Uber utiliza la infraestructura pública Uber utiliza la calle o sea está utilizando un espacio público y luego no comparte sus datos su big data es toda privada o sea eso no está bien luego él consigue planear mejor la movilidad para él Uber o sea la gran empresa y